¿Qué tal amigo? Buenas tardes, soy José Verona, director del Grupo Verona. Bienvenido a nuestros canales en redes sociales, Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram. Nos encuentran en todas las redes sociales para estar informando. Hoy vamos a tratar un tema de vital importancia. El presidente Vizcarra ha anunciado la constitución de una comisión adot para solucionar las deudas de las grandes empresas. La primera pregunta que ha circulado en redes sociales es ¿Es factible lograr el cobro de la deuda? Primero, esta comisión tiene un trabajo de convencimiento, de inducción, de llegar a un punto conciliatorio, no renunciando a intereses. Porque muchos han dicho, oye, ¿cómo van a renunciar a intereses? ¿Cómo van a renunciar al cobro? El primer trabajo de ellos es lograr convencer a los que hagan el pago como está. No hay ningún dispositivo, no hay ninguna norma que les permita a ellos y por el lado de desconocer intereses o desconocer gastos. Entonces, más es un tema de convencimiento. Esta comisión tiene que empaparse de cada caso, sostener un debate técnico. ¿Tienes o no la razón? Tráeme a tus especialistas, que se reúnan y que debaten con los míos. Y quien tenga la razón. Y determinar por qué. Hay casos de las grandes empresas para todos los gustos y colores. Hay casos, por ejemplo, compras falsas de oro y no quieren pagar los intereses. ¿Quién te mandó a comprar oro falso? Tienes que pagar los intereses y tú impugnaste y al Poder Judicial le dio la razón a su NAC que eran compras falsas de oro. Tienes que pagar el interés. Pero hay otros casos donde el reparo no tiene sustento. El reparo no tiene razón de ser. No tiene ningún sustento. Entonces, en estos casos hay que quebrar el valor y renunciar esas deudas. Entonces hay que trabajar técnicamente cada caso. La comisión también tiene que sentarse a ver cuáles son los plazos que se está demorando el Poder Judicial para resolver. Cuáles son los plazos que se está demorando el Tribunal Fiscal y la misma SUNA para resolver. Porque ahí también empieza el conflicto. ¿Por qué te demoras más de lo debido? ¿Por qué usas más tiempo? ¿Por qué terminas siendo ineficiente? Lo que te conviene es ser eficiente y resolver rápidamente el tema. La comisión también tiene que estudiar qué cambios legislativos puede dar. Por ahí se habla del settlement o la conciliación tributaria. Pero para eso tienen que salir normas. Tienen que salir determinados dispositivos, leyes que permitan hacerlo. Ojo que hay mucho desazón o descontento en la sociedad. Sí, a las grandes empresas sí les perdonan, pero al chiquito no. Entonces hay que tener cuidado con el costo social. Porque hay un tufillo que se quiere cocinar ahí como que hay una comisión. Cobro cuando lo que hay es la buena intención de querer solucionar el cobro de las dudas tributarias para que todo el mundo vea que a todos se les cobra por igual. Todos tienen la obligación. Todos viven en el Perú. Con ese pago de impuestos se construyen carreteras, hospitales, colegios. Se pagan cuenta. Nadie debe tener un trato preferencial. Muchas veces escucho yo. Ah, es que se le cobra al chiquito y al grandazo no. Falso. Falso. El grandazo lo que tiene son abogados que impugnan la deuda. Los chiquitos se han olvidado. Porque hay abogados para todos los gustos y colores. Hay abogados que te cobran 50 soles la consulta. 100 soles se reclama la operación. Es cuestión que los busques, le toquen la puerta, preparan tu caso y saquen adelante. Así como hay contadores para todos los gustos y colores. Entonces uno tiene que hacer valer su derecho. Si no estás de acuerdo con la fiscalización de su una, tienes el mecanismo de la impugnación, el reclamo, la apelación para hacer valer tu derecho. Solo acepta una deuda de su una cuando tú sepas y eres consciente que esa deuda que se ha determinado es la correcta. Cuando por A o B tuviste compras falsas, compras de favor o compras sin sustento, acepta ese reclamo de la fiscalización. Si no, tienes todo tu derecho a hacer valer. Porque nadie te tiene que hacer pagar más de lo debido. Este país lo formamos todos con el pago de nuestros impuestos, pero sin abuso de nadie, con igualdad para todos. Y ojo, ya que estamos en internet, hay que decirle no al bullying. Porque hay muchas personas que usan las redes sociales para querer crearse fama insultando o atacando a los demás. Eso no se hace, es indebido. Recordemos que nuestros hijos ven todo lo que hacen y siguen lo que hacemos. Muchas gracias. Soy José Verona. Bienvenidos a Grupo Verona. En este, su canal digital es YouTube, Facebook, LinkedIn e Instagram. Muchas gracias. 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 Gracias.